Hola amigos, buenas tardes. Nos llegaron las máscaras de este Halloween. Las de estos conejitos ensangrentados. Sí, me gustan muchísimo porque no son de plástico suavecito, sino que son lo suficientemente rígidas y están bien hechas. Están bien, bien hechas. Tenemos esta de este conejo súper ensangrentado. Esta de este conejo que está un poquito menos golpeado. Y esta de este otro. Tenemos las tres máscaras para este Halloween.